Extintores Lobo, más de 30 años, de seguridad para ti, Navarro Chacabuco, San Felipe, certificado por INCEN, acreditado por el Instituto de Normalización. Sino que por la fecha de nacimiento en Instagram, en TikTok y en todas las redes sociales. Bueno, como siempre, en La Tónica, estos primeros programas han sido de mujeres. ¿Por qué las mujeres son de fuera? ¿Por qué las mujeres también? Porque me encantan las mujeres. Un saludo a mi polola, que me está viendo a través de esta multiplataforma. Bueno, nuestra amiga nació en Kiyota, después estuvo en Yaiyai y de 2014 aproximadamente acá en San Felipe. Es profesora de educación y técnica profesional, licenciada en educación, secretaria bilingüe, por eso habla tan bien inglés. Además es abuelita, tiene la misma edad que yo, abuelita de ella, muy hermosa. Los dos somos jóvenes, así que no se equivoque señoras y señores. Tiene dos hijas, tiene un nieto, la verdad que está muy feliz. Pero el motivo de tenerla acá es para destacar su labor en las redes sociales, también en televisión, con su programa con M de Mujer. Y además que es la reina del TikTok. Señores y señores, Yolanda Mercé de Macaya. ¿Cómo estás, Yolanda? Hola, te felicito. Te estudiaste bien lo que te mandé. Uy, la cabeza se me fundó. Sí, harto, harto. Es que le damos. Tenemos 15 años nosotros. Exacto. Oye, salud, salud querida, Yolanda, porque antes de comenzar la conversa, mirándose ya hacia el celular, estamos en Zimpiterno. El gran café de la región de Aconcagua. Acá en Tralaviña, esquina Freire, muy bonito. ¿Qué te pareció Zimpiterno el servicio? Lindo, de verdad, lindo, bonito el ambiente, rico. Me tomé un capuchino maravilloso y ahora un tecito, así que súper recomendable, súper bien. Perfecto, ya lo saben, gente que nos está viendo de San Felipe alrededor y también de todo el mundo, puede venir acá a Zimpiterno. Saluda a Giancarlo y a todos los chicos que laboran acá, porque lo hacen muy bien. Bueno, señoras y señores, Yolanda, ¿cómo hay estado? ¿Cómo está tu vida, vieja? Perdóname, ¿ah? Bien, súper bien, pues feliz de que me invitaras a estar un ratito aquí. Y como lo dije en mis redes sociales también cuando venía el camino para acá. Yolanda, porque tiene unas amigas, perdido. En Conem de Mujer, para que nos sigan, arroba conemdemujeraconcagua. Bacán, porque yo siempre hago las preguntas, ¿me entiendes? Yo entrevisto, entonces esto era al revés, entonces digo, oh, me sorprendió y me encantó. No, es que eso es la idea, porque de repente algún día me estoy invitando solo, también me puede invitar a la radio. Saluda a José Fernández, también de RCPA Medios. Así es. Yolanda, esta afición tuya estaría al nivel de las mejores tiktokeras. Yo te debo confesar, Gaya, que yo estaba medio temeroso de tiktok porque la funa o porque hoy este viejo que se cree. ¿En serio? Sí, y fue la última red y la que me daba más resultados. Yo te he visto, y estamos viendo en imágenes ahora, todo lo que tú haces en tiktok. Yo sé que tú eres muy creativa, ¿cuándo empezaste a hacer esos videos, Yolanda, Magaya, por favor? Mira, en tiktok, como la mayoría, Juan Pablo, fue en la pandemia, cuando comenzó. Y tenía otra cuenta, y cuando cambié de celular, la perdí. Entonces, ahí tuve que hacer otra, entonces anda por ahí otra con mi nombre, pero tiene poquito. Y ahora, por ejemplo, tengo tanto, porque no me vas a creer, Juan Pablo, es como... Para mí hacer tiktok es relajarme, de verdad, totalmente terapéutico. Entonces, hoy te juro, yo hago los tiktok en un minuto. Yo lo miro, lo reproduzco y lo hago, un minuto, yo no me demoro nada. Entonces, por eso tú ves que tengo mucho. O sea, es la herramienta que vino a tu vida para tomar todo tu inquietud artística, porque tú soy buena para hacer un video, eres bien profesional en lo que haces, cosa que te dijo una vez que no era, así que... Me está pidiendo disculpada. ¡Perdóname, Yoli! No, te me lo doy. Te voy a pedir como el personaje que hacía ahí. Ah, sí, como la tía, ¿cuánto era? Hoy se me olvidó. También se me olvidó el nombre, pero era una tía muy buena. Hoy se me olvidó. Aquí era la tía, ya. Oye, pero el tema es que eso es bueno, para gente de nuestra edad juvenil. Sí. Es una nueva herramienta. ¿Qué te parece que se puede interactuar en redes sociales? Maravilloso, porque, mira, la verdad es que yo igual, mira, a mí mi fundamento no es tener seguidores. A mí, de hecho, yo nunca, por ejemplo, subo un TikTok o lo que sea, videos de mi familia que hago. Yo nunca pongo hashtag ni nada. Yo solo los subo, porque a mí no me importa tener seguidores, pero increíblemente, pero tengo, claro. Y de hecho, me sigue gente de otros países, es una cosa, pero muy bien. Quiero bien, pero sí, digo, pero cómo, entonces, es muy chistoso. Y de hecho, entre nos, que mi marido no lo sepa, varias veces, ¿sabes qué? Me han escrito hombres para ser mi sugar daddy. Aunque tú no lo crees, yo, así yo, especial, de verdad que sí. ¿Te han puesto cosas con respeto, por ejemplo, por lo que te acuerdes, por ejemplo? No, siempre me escriben. Oye, que eres linda, que eres divertida. Claro, me escriben, obviamente, en inglés, porque son de otros países, de verdad que sí. A ver, hagamos este programa en inglés, respóndenos en inglés. Claro, pero déjame acordarme qué es lo que me ponía, pero era siempre como dices tú, con respeto, así como, hola, linda, ¿cómo estás? ¿Te gustaría que yo fuera tu sugar daddy? Y yo, sí, nos matamos de la risa en mi casa. No, ni si mi marido sabe, pero de hecho se lo mostré. Sí, porque mi marido me dice, ¿pa' qué? Si a ti te gusta el chuchoqueo. Esa es la frase que me dice. Es que no es malo, por ejemplo, mostrarse, pero también tiene el límite en ese sentido. Sí, tú sabes, yo me cuido, obviamente, no pongo nada que comprometa, obviamente. ¿Cuántas veces trabajamos? ¿Cuántas veces fuimos a hacer el reportaje? Así que, ya lo sabes, no, 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 esas peticiones, no, o mándeles saludos, o mándeles besitos. Sí, sí. O sea, ha sido una buena plataforma en ese sentido. Súper, súper, sí. Porque eso se enlace también con lo que haces tú en M de Mujer, un programa que está dedicado, como su nombre lo dice, a las féminas, a las mujeres. Exacto. Lo que me gusta de ese programa es que no es feminista. No. En ese sentido, yo con la feminista extrema tengo problemas, porque todo lo extremo a mí no me gusta. Sí, es malo. Y compartimos esa edición. Es verdad, sí. ¿Cuándo se te ocurrió hacer con M de Mujer y qué plataforma has pasado? Porque has estado en radio y televisión. Sí, hemos pasado por hartas etapas con M de Mujer. Mira, fue hace tres años cuando yo estaba en una radio que es súper conocida de acá. ¿Cuál radio? Era Radio Encuentro, que les mando muchos cariños igual. Solo para ellos. Sí, obviamente. Solo para ellos, a la hora que está ahí, para Pepe Gómez. Ah, sí, para los chicos del equipo. El Pepe Gómez Chico. Claro, y cachai que fue como una idea que nació por un proyecto para la radio. ¿Ya? Tenía otro nombre, le pusieron otro nombre. El mío original era con M de Mujer y por suerte no lo ocuparon, porque así lo sigo ocupando yo. Ah, buena. Y ahí hemos estado en Frecuencia 7, ahí con las emprendedoras. Bien. Ahora estamos en RCPA, así que agradecimientos también para ellos, pero una radio comunitaria que tiene un gran alcance de público y por eso me gustó. Porque independientemente que no es tan grande físicamente hablando, tiene muchos adeptos, muchos seguidores. Y en otros países también, ¿ah? Sí, en otros países. Y no existe. Lo bueno tuyo es que como eres profesora, tiene el hablamiento, se podría decir. Claro. Oye, ¿por qué me gustan los lentes también? Era para verte mejor. Exacto. No, wow. Debes estar como yo. A ver, espérate. 35, 15. ¿Viste? Veo mejor sin lentes. Ya. Súper. Oye, lo bueno que tú tienes, explicas bien también, tiene un vocabulario en ese sentido acorde a las necesidades de tu público. Exacto. Hablando de eso, por ejemplo, ¿qué te parece el otro tipo de uso quizás de las redes sociales donde es un poquito más sensual, donde también se hizo el garabato, tal de acuerdo, que uno tiene que ser como es de repente o siempre manteniendo alguna línea de, no sé si de respeto, pero como apreciar al que está detrás del celular. Sí. Es que mira, yo creo que Juan Pablo... ¿Te salió el bueno escuchar? Discúlpame. No, no para nada. No podía. Ni hater tampoco. Ah, que eso es importante. Qué bro, qué bro. Sí, es verdad. Pero no, miren, yo creo que todo depende para lo que quieras de esa herramienta y también depende de la edad de la persona que lo usa. Sí, sí. Porque, por ejemplo, los jóvenes, tú ves que chatean y hablan con muchos símbolos, con cosas que de repente ahí tienes que poner subtítulos porque no entiendo. Exacto. Nosotros somos de la vieja escuela. Sí. Pero para mí sí me gusta porque es como interactuar, es como dar vida y eso es entretenido. A mí siempre me gustan las redes sociales. Nosotros tenemos Instagram. Con M de Mujer no tiene TikTok, pero yo pongo igual los videos de cuando entrevisto y todo. O sea, una mujer interactiva. Esa es la idea. ¿Qué más te queda hacer Yolanda Macaya? Ay, ella es con la César. Sí. Lo he hecho todo en televisión y en radio, ¿verdad? Digamos, ¿no? Sí. ¿Qué me queda hacer? ¿Sabes qué? Un sueño así chiquitito. ¿Eh? Hacer con M de Mujer, pero desde otro país. Buena. De verdad que sí. Ahora es criar los gringos. Exacto. Bueno, voy a aceptar a los sugar daddy. No, es porque pongan lo que hay. Los preciadores. Sí, por supuesto. Tienes dos niñas. ¿De qué edad es, por ejemplo? Una de casi 24 y la otra de 18. ¿Una se recibió? Claro, una no. Ya grande, ya voló del nido. Tiene su familia. Y la chiquitita, bueno, la chica entre comillas, va ahora al universitario. ¿Qué nieto, Yolanda? El nieto o la nieta. Nieto. Elian Gabriel. Potente. Ah, no le vienen con cosas. ¿Cuántos añitos tiene Elian? Dos añitos para cumplir. Ya. Chiquitito. Llegó el tiempo de despedirse. Agradecer a Cipiterno acá en San Felipe. La calle Tras la Viña con Freire. Un saludo, Giancarlo, a todo el personal. El café muy exquisito. Vengan, no se arrepentirán. ¡Hasta luego!